¡Aplausos! En la UBA, Macri, Alberto Fernández, Del Caño, La Baña, Gómez, Centurión, Espert. Esta es la ubicación, ¿no? Exactamente. Y el orden también en el que van a responder por bloque, ¿no? Ubicación. Y vienen los temas. Los temas. Primero, relaciones internacionales. Segundo, economía y finanzas. Tercero, derechos humanos y diversidad de género. Cuarto, educación y salud. El orden de temas para el segundo debate. Seguridad, empleo, producción e infraestructura. El tercero, federalismo, calidad institucional y rol del Estado. Y el cuarto, desarrollo social, ambiente y vivienda. Ahí va. Orden de exposición en el debate de Santa Fe. Ahora sí, primero, Macri. Segundo, Alberto Fernández. Tercero, Del Caño. Cuarto, Gómez, Centurión. Quinto, Espert. Sexto, La Baña. Y después en Buenos Aires. Macri, Del Caño. La Baña, Espert. Alberto Fernández, Gómez, Centurión. Bueno, a Macri le toca primero en los dos, ¿no? Primero en los dos. Presidente de la República. Exacto. Tuvo suerte. Ahí sí está Carlos March, que es el vocero de la organización del debate presidencial. ¿Cómo le va, March? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Bien. A ver, esto es una novedad, ¿no? En la Argentina. Aunque ya se hicieron debates, ahora es por ley, ¿no? Sí, exactamente. En el 2015 el debate presidencial fue a instancias de un grupo de organizaciones sociales. A partir del 2016 es política pública a través de una ley que obliga a realizar dos debates presidenciales antes de las elecciones. En caso de Balotage, un tercer debate. Y si algún candidato no quiere ir, ¿tiene algún tipo de pena o de sanción? Sí, hay una penalidad. Es la quita de los segundos de las tandas de publicidad que tiene por ley cada candidato. Y el tiempo que se le quita a los candidatos que no participan del debate se distribuye equitativamente entre quienes sí participan. Y además queda el atril vacío. Ajá. Ah, eso es importante. Ahí igual confirmaron todos. Sí, confirmaron todos. Y la verdad que la dinámica que tuvo el grupo de trabajo de los seis representantes de los candidatos ha sido excelente, de absoluta colaboración. Tomaron de base lo que elaboró el Consejo Asesor de la Cámara Nacional Electoral. Y lo enriquecieron con distintas perspectivas y con distintas decisiones. Por ejemplo, en la estructura en propuesta no estaba contemplado el bloque de inicio de 45 segundos para cada candidato. Eso fue una incorporación del consenso de los equipos de trabajo. Con respecto a la posibilidad de ciudadanos que se inscriban para asistir, ¿cómo funciona ese mecanismo? Hasta el 30 de septiembre se pueden inscribir en la página del debate que es www.debate.electoral.gov.ar Y el 1 de octubre a las 11 y media la Cámara Nacional Electoral va a sortear 5 lugares en el Paraninfo de Santa Fe y 10 lugares en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho. Ah, es importante esto. Los 15 lugares son distribuidos entre los dos debates. Exactamente. Es por una cuestión de espacio. El Paraninfo tiene cerca de 250 personas como capacidad para recibir invitados. Y recordemos que los candidatos llevan 15 y 20 invitados cada uno a los debates. Además, va a haber prensa y por otro lado hay invitados protocolares de las universidades y la Cámara Nacional Electoral. En cuanto a la dinámica, ¿los moderadores van a poder plantear preguntas pero no repreguntas? Los moderadores tienen un rol muy acotado. Van a presentar los temas que ustedes recién resumían solamente enunciando el tema. Por ejemplo, economía y finanzas. Ahí se le da paso a los candidatos en el orden que ustedes estaban diciendo. Quiero aclarar que ese es el orden inicial que ustedes recién decían, que es el sorteo que se realizó hoy. Pero la dinámica del debate después va a rotar. Digamos, todos los candidatos van a abrir y cerrar bloques temáticos. Y el moderador solo va a dar la palabra y controlar el tiempo. Si el candidato se excede del tiempo estipulado, se le baja el micrófono. March, Fernando González le habla. Quería consultarle algo. En general, uno de los debates que hemos visto en el pasado, no tuvimos muchos, pero en los que tuvimos siempre lo que más apreciamos es la posibilidad de que se crucen. Y la sensación, por lo menos, es que en este debate presidencial, en los dos debates, no va a haber mucha posibilidad, quizá ninguna, de que haya un mano a mano entre los candidatos. A ver, la dinámica propuesta para el desarrollo de los temas son tres minutos por candidato por tema. Los primeros dos minutos va a ser una ronda en donde van a detallar y desarrollar el tema, digamos, que corresponda por el orden. Después van a tener una ronda de 30 segundos abierta en donde los candidatos van a poder hacer uso de ese tiempo como quieran. Pueden o profundizar el tema, o pueden preguntarle a otros candidatos, o pueden rebatirle a otros candidatos. Si aquel candidato que quiera, digamos, responder a otro candidato, tiene que esperar el orden que le toque, digamos, no puede responder directamente. Pero en esos 2.30 segundos, en esas rondas de 2.30 segundos, los candidatos pueden, digamos, intervenir a partir de interpelaciones o preguntas a otros candidatos. Ahí en esos lapsos, sí, entonces tienen la oportunidad de poder repreguntar o poder de plantearle algo a alguno de los candidatos adversarios. Exacto, después es facultad del candidato interpelado, por ejemplo, si responde o no y sigue con su tema. Pero la posibilidad de que debatan y de que se interpelen mutuamente existe. Hay que buscar también un formato que de alguna manera cumpla el objetivo del debate. Eso le iba a preguntar si el formato se tomó de algún otro país o se fue hablando como este supuesto posible, o lo digo simbólicamente, pacto de la Moncloa de los candidatos para el debate. No, la propuesta que hizo el Consejo Asesor se basó en la experiencia del debate 2015, donde estaban pautados en los tiempos y la dinámica. Lo que se cambió fue que en los 30 segundos, en los dos 30 segundos, digamos, que tiene cada candidato, en el debate del 2015, cada candidato sabía qué candidato le iba a preguntar. No sabía la pregunta, pero sí sabía que, por ejemplo, el candidato A le preguntaba al candidato B. Aquí es absolutamente libre el uso de esos dos 30 segundos. ¿Y por qué solamente pueden tener un papel en blanco y una lapicera o un lápiz? Ahí también se siguió el criterio del debate anterior. Es muy poquito el tiempo que tienen y entendía, o entendió la Cámara, que para mejorar, digamos, la dinámica del debate, podían disponer de una hoja en blanco para tomar apuntes de aquellos comentarios o expresiones que le parezcan relevantes a cada candidato, pero no se podía contar con apoyo de Powerpoint ni apoyo de soporte electrónico. Le agradezco mucho, Marge. Van a venir los candidatos... No, gracias a ustedes por difundir el debate.